En esta oportunidad voy a hablar del Villarreal de Pellegrini, lo iba a subir ayer el video, pero bueno, por cuestiones de tiempo no lo hice y lo voy a hacer hoy porque más que nada una cuestión de promesa, un suscriptor me lo había pedido hace tiempo, así que es para vos este video, también para cualquiera que le interese este tema y vamos a hablar de varios puntos, del mérito que tiene este equipo, de lo que hizo Pellegrini, de algunos jugadores, ¿no? Seguramente uno está esperando que hoy hable de Riquelme porque en el canal hay una mayoría de argentinos, ¿no? Y ustedes saben que a mí me gusta mucho el Riquelme jugador, ¿no? Otra cosa buena es el Riquelme fuera de las canchas, pero vamos a hablar de este equipo que hizo historia, sin dudas, es yo creo que el mejor Villarreal que se ha visto, incluso mejor que el que ganó en la Europa League hace muy poquito ante el Manchester United, ¿no? Porque este equipo realmente era a nivel competitivo muy alto, además lo que hizo en Champions también es histórico y más que nada, ¿cómo era su esquema principal, no? Eso para empezar. Básicamente era una especie de 4-4-2 y un suscriptor, el que me pidió hacer el video me decía, no, pero Riquelme jugaba por la izquierda en el Villarreal. A mí ya de entrada me parecía raro, ¿no? Y uno viendo los partidos, viendo dónde se para Riquelme en la cancha y viendo todo el partido entero, te das cuenta de que es un esquema mentiroso porque no es que Riquelme jugaba en la izquierda pegado y bueno, estaba ahí todo el tiempo. No, a ver, el esquema era básicamente doble 5, donde estaba Senna, un jugador que también fue importantísimo en este equipo de Villarreal. Riquelme jugaba en una especie de doble enganche, pero no es que estaba pegado a la izquierda, sino que en el esquema parecía que jugaba por la izquierda, pero vos lo veías y el tipo siempre se iba para el medio. Un día estaba en la derecha, otro día en la izquierda, pero libertad de movimientos tenía, estaba por cualquier zona. Y Riquelme era el encargado de este equipo de ser el creador de juego de 3-4 de cancha para adelante. Básicamente es eso el juego de Riquelme y tenía que jugar para él, si lo tenés en el campo, en la cancha. Y bueno, obviamente tenía un plantel de mucha jerarquía, no estamos hablando de Riquelme, de Senna, el arquero Viera, podemos decir. También, por supuesto, Forlán, un delantero que además fue Pichichi en la liga y precisamente eso de este Villarreal. Fue tercero en la liga de 2004-2005 clasificando a la Champions 2005-2006. En esa misma temporada había jugado, lo que podemos decir, la Europa League. Había jugado y perdió en los cuartos de final contra la Z de Holanda. Y bueno, yo creo que no se le puede exigir de fracaso, más allá de que era un equipazo perder contra ese equipo, porque viendo la historia del Villarreal en sí, uno no le puede exigir, bueno, ganen títulos o estas cosas, aunque bueno, estuvo muy cerca. O sea, tercero en una liga. Ya en la 2005-2006 fue distinto porque fue un poco más irregular en la liga porque tuvo que jugar la Champions y en el medio, claro, ahí perdió muchos puntos y terminó séptimo en la liga 2005-2006. Por eso no pudo clasificar directamente a la Champions del año siguiente, la Champions que ganó el Milan. Y esta Champions, que fue la que terminó ganando el Barcelona de Reijard, el Milan, perdón, el Milan, me quedé con el campeón de 2007. El Villarreal estuvo cerca porque hizo una buena fase de grupos, había enfrentado al Manchester United y lo bueno de este equipo es que jugaba sin miedo, porque claro, puede ser una presión por un lado de no haber jugado nunca estas instancias para estos jugadores, pero al mismo tiempo no, porque no tiene nada que perder. Y en ese no tiene nada que perder, ahí sacó mucha ventaja ante grandes rivales. Después, por ejemplo, en los cuartos de final tuvo que jugar contra el Inter, un Inter que era un equipo extraordinario. Si bien, por ejemplo, hoy el Inter es campeón de Italia, el nivel del fútbol italiano deja bastante que enseñar. O sea, el Inter afuera en fase de grupos, la lluvia que queda fuera en octavos contra el Porto. Después, bueno, el Milan que parece que se está recuperando, pero después el Alasio que el Bayern le mete una goleada tremenda. El Atalanta, bueno, no le puedes exigir tampoco que llegue lejos. Es decir, es un nivel bajo. En ese momento el fútbol de Italia quizás era el mejor del mundo, seguramente, peleando ahí con Inglaterra y España. Y bueno, en ese momento Villarreal había perdido la ida, lo remontó en la vuelta con varias actuaciones individuales muy buenas. Riquelme, por ejemplo, que hizo una Champions muy buena en esa temporada. Riquelme, en sí, estaba en el pico de su carrera. Un equipo que además jugaba bien y sabía lo que jugaba, que era importante, que era un equipo ofensivo que priorizaba mucho las bandas, no la subía de sus laterales, ya sea por la izquierda, por ejemplo, con el Bosco Robarrena, o por la derecha con Javi Venta. Era un equipo que ahí te generaba mucho peligro, siempre tratando de ser un equipo dominador con la pelota. Es más, lo dice el propio Pellegrini, que no era un equipo que buscaba ver lo que hacía el rival y a partir de ahí sacar una ida de juego, sino que simplemente planteaban su propio partido. Además, bueno, con dos delanteros fijos, algo que se ha visto varias veces en los equipos de Pellegrini. Bueno, fijos, entre muchas comillas, como digo, era un equipo donde había mucha movilidad. Como lo digo, Riquelme, por la izquierda, es algo mentiroso porque el tipo jugaba por todos lados. Lo mismo con otros jugadores, con, por ejemplo, Guillefranco, Sorín, por ejemplo, también, que fue importante en este equipo. Marco Senna, si bien al principio parecía que jugaba ahí en el medio, muchas veces se iba para el ataque. Repito, un equipo bastante ofensivo, pero además con mucha disciplina, ¿no? Para que quede equilibrado, porque era un 4-4-2 o una especie 4-4-2, como digo, pero que estaba bastante ordenado el equipo y nunca quedaba mal parado, ¿no? Y eliminaron al Inter de muchísimo mérito y contra el Arsenal les costó, porque el Arsenal era uno de los mejores equipos del mundo en ese momento. Quizás el mejor, no sé, aunque no ganó la Champions, pero digo, era un super equipazo. A ver, dos años atrás había ganado una Premier League invicto. Era un equipo que sabía lo que jugaba, el Arsenal de Wegner, el mejor Arsenal que tuvo Wegner. Y habían perdido la ida 1-0, les costó el partido y en España fue totalmente superior al Villarreal, porque estuvo a la altura del partido, lo superó, generó un par de situaciones de gol. Pero como digo siempre, en estos partidos, donde están tan parejos o donde hay tan poco margen de terror, ¿no? Como los partidos de detalles, evidentemente lo que cuenta son los detalles de la contundencia, o lo primero que cuenta, ¿no? Y el Villarreal hizo lo que tenía que hacer desde el juego, porque lo superó, jugó a su ritmo con la pelota, ¿no? Siendo un equipo con buenos pases largos, llegando de atrás a algunos futbolistas, rematando desde lejos, digamos un equipo que se animaba a buscar el gol de distintas maneras, ¿no? El problema es que, claro, le faltó contundencia ese partido y tuvo un penal en el final Riquelme, que Riquelme venía a hacer años brillantes en el Villarreal y los hizo, tuvo una etapa extraordinaria. Y le tocó errar el penal porque lo pateó mal, las cosas como son. O sea, a mí me encanta Riquelme es jugador, siempre lo destaco, cada vez que hablo de él, ya sea en su etapa en la selección argentina o en Boca, pero las cosas como son. A ver, el tipo pateó mal el penal, Lehmann se dio cuenta dónde le iba a patear y lo atajó, ¿no? Es decir, hay una parte de decir, bueno, el arquero lo salvó al Arsenal al final, pero Riquelme tampoco pateó bien el penal. Siempre digo lo mismo, penal bien pateado, penal para adentro, y si el penal es mal pateado, ahí, bueno, ya depende de un montón de factores. Si el arquero adivina dónde va la pelota, si pega un poco en el palo o se desvía, ahí son detalles, ¿no? Dentro del mismo penal, ¿no? Por eso digo que los penales nunca se tienen que subestimar en el fútbol, ¿no? Y ahí, bueno, Villarreal perdió una gran oportunidad porque quién sabe, ¿no? Lo que hubiera pasado, pero bueno, no nos vamos a quedar en el que hubiera, sino en lo que pasó, que el Villarreal quedó eliminado, pero es imposible decir, uy, qué decepción, qué fracaso. A uno quizás que es del Villarreal, ¿no? Yo no lo soy, ustedes saben que mis equipos preferencias en Europa son el Barcelona y el Manchester United, pero a lo que voy es que queda con un sabor amargo por ese penal sobre el final, ¿no? Pero para el Villarreal, llegar a la semifinal de las Champions, enfrentarse a grandes equipos como el Manchester United, como el Inter, eliminar al Inter y estar ahí, ahí nomás de llegar a la final de la Champions haciendo un gran partido en la vuelta, contra todo un Arsenal de Wegner que en ese momento era un super equipazo, es un éxito total y es una maravilla, ¿no? Para el Villarreal, estuvo muy cerca, no sé qué hubiese pasado contra el Barça, pero repito, no me voy a quedar en el que hubiese, sino en lo que pasó que, bueno, fue muy bueno. Por cierto, este equipo había ganado la Copa Intertoto de la UEFA en el año 2004, pero quizás no lo resalto tanto, es muy importante para el Villarreal, pero, a ver, la Champions no era tampoco la Europa League, digamos, ¿no? Era un título, aparte el formato era distinto, ¿no? Todos partidos directos y, bueno, también lo destaco, a ver, no tanto, básicamente lo menciono porque evidentemente esto suma al ciclo de Pellegrini, ¿no? En el Villarreal y este equipo ya en la temporada 2006-2007 se empezó a desarmar, terminó quinto en la liga, pero en el medio de la temporada hubo problemas entre Riquelme, Pellegrini, el presidente. El propio Riquelme cuando habló de este tema, ¿no? Dijo que tuvo un... se peleó con el presidente, básicamente, y que el presidente lo usó a Pellegrini como escudo para protegerse y, bueno, para pelearle ahí a Riquelme, ¿no? Y Riquelme dijo eso, que el problema no era con Pellegrini, aunque Pellegrini era como un peón, digamos, ¿no? Del presidente del Villarreal y ahí, por supuesto, esto cambia todo porque es muy difícil tener un vestuario donde tenés a un tipo, esto también lo dijo el propio Vasco Arravarrena, que jugaba en ese equipo, que, claro, era Riquelme y eran todos en contra de Riquelme o todos a favor de Riquelme, ¿no? Y hubo jugadores que lo apoyaron y otros que no. Y ahí ya tenés un vestuario totalmente dividido, el equipo se te va al carajo y, bueno, Riquelme se va en un momento a Boca, Boca gana sus exalibertadores con un Riquelme que fue una barbaridad de jugador, como digo, Mister Libertadores, ¿no? Como me gusta decirle. Y, bueno, podía volver a Villarreal, pero ahí no jugó, hubo problemas, el equipo ya empezó a desarmarse un poco más y eso que Pellegrini, a ver, hizo muy buenas campañas, pero ya no fue lo mismo, ¿no? No fue la misma regularidad, el mismo nivel competitivo y también, a ver, cuando un equipo alcanza una semifinal de la Champions, queda tercera en una liga, compite en todos los frentes y es muy difícil que vuelva a hacer lo mismo y más un Villarreal, ¿no? Aparte, siempre se te van a ir los jugadores, evidentemente Forlán en su momento se fue al Atlético de Madrid, Riquelme, por supuesto, volvió para Boca y así con los demás jugadores, ¿no? Es difícil mantener un equipo, pero sin dudas que este Villarreal va a quedar en la historia, ¿no? Por todo lo que hizo, por lo bien que jugaba con Pellegrini, por grandes actuaciones individuales muy buenas, ¿no? Como jugadores como Riquelme, Forlán, Javi Venta, Arroba Arena, Sena, era un equipo, repito, muy bueno, de jerarquía y con una gran capacidad para manejar la pelota, ¿no? Así que esta es mi opinión del Villarreal de Pellegrini, por supuesto, como digo, esto fue por pedido de un suscriptor, es más, yo sé que a veces me piden hablar de estos temas, yo a partir de esta semana tengo pensado hacer videos hablando de los clubes europeos y cómo los veo para la siguiente temporada, así como hice con algunos clubes argentinos y bueno, ya veré por quién empiezo, ¿no? Pero si querés opinar, si querés comentar este equipo y qué te pareció, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.